Todo eso, ojo a la ulti, es que si tuviese Kiba mío te lanzaría una... ¡Ah! ¿What? ¿Me sigo la técnica? ¿Qué? Igual me lo merezco por la de Sham Sham, me lo remerecía Bueno, tengo que saciar ese Ente que tengo dentro de mí Y grabar un nuevo aleatoriamente desastroso ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy estamos en un nuevo gameplay del Budokai Tekechi 3 Este juego, que aunque muchos piensan que lo estoy quemando Bueno, en realidad tiene un poquito de razón Aún así, lo sigo disfrutando este juego Tipo, disfruto hacer videos, disfruto hacer aleatorio Y disfruto hacer un montón de cosas en el BT3 Y hoy estamos en una ISO que realmente, en su tiempo, fue muy impactante Traía muchos mods interesantes, de los que podemos destacar Más o menos son Goku y Vegeta, Dios de la Destrucción Y en sí trae muchísima, pero muchísima variedad Incluso puede llegar a ser nostálgicas para algunos Y para otros, pues no lo sé No los conozco a todos los que pueden... No conozco todas las reacciones que pueden tener Al ojo, ¿qué hace para acá? Eh, super, ojo Bueno Y esta ISO Eh, salió antes del Ultra Instinto Dominado Por eso solo tengo el Ultra Instinto Señal acá Eh, como siempre vamos a ver la dificultad La cual está en Super Ultra Omega y Hiper Fuerte Y con las transformaciones activadas ¿Ok? Esta vez, eh, seguiremos como... Como hacíamos normalmente los aleatorios Vamos a ver los personajes Ya que, bueno, esta vez quiero saber bien que toca Como primer guerrero Ojo Tenemos a Goku Ah, CP Me encanta porque siempre... Esta lo dice a propósito Pero generalmente siempre lo confundo en los nombres Como Kale y Kefla Siempre lo... Lo confundo, guacho No sé qué me pasa Pero bueno, soy medio boludo Pero en esta ocasión Tenemos a Gohan Místico Super Saiyan White Ojo que no es el Omnigot Aunque tiene pinta de que lo sea Pero bueno Tenemos a Hit El asesino legendario Como segundo guerrero Acopiendo a Gohan Con Gohan y Hit Vamos a tener el tercero Otro Gohan Místico Perfecto Tengo una cuenta secundaria Por si... Por si pierdo en el combate Cuarto guerrero Ojo Baby Omega Shenron Fusión Bueno Igual más que una fusión Sino una posesión de Baby Diría yo, ¿no? No sé hasta qué límite Tiene la posibilidad Baby De adquirir El cuerpo de un guerrero No creo que Baby Por ejemplo Pueda adquirir En este caso Bueno En una línea muy alterna El cuerpo O las habilidades Bueno, el cuerpo en sí De Bills, por ejemplo En ese caso Creo que no podría Y por último Para completar Mi equipo Tenemos a Ojo Ya acá Yo decía Wow, amigo Gohan Místico Super Saiyajin White Ese más poderoso Y ahí vino Yamcha Y me dijo Toma mi cerveza Y mira esto Y ahí tenemos Yamcha Esto definitivo De Dragon Ball Super Ok Esto me gusta Bien Vamos a ver Quién se enfrenta a mi equipo Empezando con Black Vegeta Super Saiyajin Rose Un What If En el cual Vegeta era el malo Realmente Pues Mucha gente estaba viendo Que estaba planteando La idea de que Gohan Sea el Black En vez de Goku A mi Me convence más Lo de Goku Entiendo que lo de Gohan Tenía más sentido Porque Afectaba directamente A Trunks Y demás Pero si se dan cuenta Por ejemplo En el manga Bueno en el anime Si Pero en el manga Es como que No Trunks no tuvo Tanto protagonismo Y Ese enfrentamiento Entre Black Gohan Ni él Siendo que No hubiese tenido Tento impacto Porque no participó Tanto Bardock Super Saiyajin 5 Como segundo guerrero Vamos a ir con esto No alargamos tanto En el intro Goku Manga Super Saiyajin Blue Hakai Ojo Hablando de Hablando de Roma Arre Tenemos al Super Saiyajin Blue Aquí Cuarto guerrero Para el equipo de la CPU Broly fase 4 Ojo Tenemos puro Saiyajin acá Y por último Para completar El equipo de la CPU Quinto guerrero Le da la victoria No se la da No tengo la menor idea Y le toca Ojo Mojito Bueno A ver Ya sé que no impone tanto Como un Broly Pero en poder Se los garcha A todos Básicamente Bien Me gusta este tema De Dragon Ball Pero Quiero algo más De batalla Ojo A ver Vamos a quedarnos Con este tema Me gusta este tema Para pelear Y que sea un escenario Completamente aleatorio Recuerden que puedo apoyar Muchísimo Dejando su poderosísimo Medulike A este video Si le dan un like Pues Te lo agradeceré Corazón No puedo mentirte Y decirte que te daré otra cosa Te lo digo Soy sincero Te amaré para siempre Pero bueno Medocitas Vamos a darle comienzo a esta batalla Que lo caga piña Dice Vamos Perdón por interrumpir Pero tengo que decirles Que la hizo Se crayó No sé si fue por Hit No sé si fue por el dañado de Bardock No sé si fue el escenario Así que vamos a tener que comenzar a hacer todo otra vez Bien peleado Hit Se tocó un personaje muy difícil para derrotar Pero no hay parta Bien bien ahí igual No me jodas que se me crayó la hizo No amigo No me la contés No ¿Por qué se crayó? Ah ya sé por qué No en realidad no sé por qué Pero se me crayó la co... Bueno estamos acá De nuevo Que de hecho Todos los personajes los elegí nuevamente Y los tuve que hacer a mano No corté la grabación Me los corté de todo de memoria Y la verdad A pesar que tengo el cerebro Del tamaño de una aceituna Los puede acordar A los guerreros Y era así Vamos a elegir otro escenario aleatorio Y como dije No sé si fue Por mi técnica de Hit Si fue por el dañado de Bardock Porque a lo mejor el dañado tenía un mod Que crayaba la hizo O fue el escenario Apostaría más porque fue la técnica de Hit Pero bueno Vamos a empezar otra vez Medusitas Vamos a darle comienzo a esta batalla O lo que sea Ya no sé qué decir ¡Prepárate! Ven a pelear Es que amigo Mal es al todo No puedo grabar un gameplay Bien por favor Es que amigo Es aleatoriamente desastroso O pierdo el combate O se crashea toda la hizo No lo sé Voy con miedo No puedo pegarle con seguridad A la CPU Estoy cagado en las patas No sé qué va a pasar ¿Defeza? Vamos A ver Bien Mi primera técnica ahí Dale Vamos ahí Ahora vamos a Estoy más Más preparado para el combate La verdad Vamos a ver Tiene aturdido Está aturdido mejor dicho Vamos Vamos a hacer un buen combo A ver qué sale Son así Bueno Ya perdió el aturdimiento Pero aún así El combito se lo va a comer igual Vamos Bueno Me agarro la espalda No pasa nada Ojo Porque me he hecho golpear What the fuck Vamos ahí Dale Combinación de meteoros Creo que se lo conecto bien Uy Empecé con todo amigo Empecé con todo Quizá mi Es que creo que mi equipo No sé si elegí en orden correcto Porque era Gohan Bueno ahora no me lo acuerdo bien Era Gohan El Baby Omega Bueno más o menos me lo acuerdo Cuando elegí Sé que lo elegí bien Eso sí Lo pueden corroborar Al principio del video Los personajes van a ver Que son los que me tocaron No es que me puse ahí Un Zenozama ahí Retraposo Todo lo contrario Pero sé que está Yamchi Con eso Es que ¿Para qué voy a poner Zenozama Si tengo a Yamchi amigo? No No tiene sentido Bien vamos Vamos ahí Que Bardock No solo Causó controversia En todo internet Sino también en mi En este gameplay amigo Que sad No pasa nada Dale dale que se puede Dale que se puede Vamos ahí Agarre Tuki Muy buen agarre Agarre Bien vamos Vamos que repito aquí Bueno tardo un poco en carrera de aquí Tiene que hacer toda esa animación Cuidado Bueno Vamos a hacer un cambio Cuidado Un choque Muy bien Medusin Bien hecho Eso no cambia por favor Antes de que se me cague muriendo el Gohan Dale vamos Hit Ay no Hit Por favor La cometida no la voy a lanzar Voy a pegar con todo Menos con la cometida Así que con cuidadito Medusin Con cuidadito Que no se te crashear la Iso Dale Encima yo no tengo tiempo Pero la Iso tiene que crashear Que bien Que bien Ahí Tuki Dale ya está Le agarro la espalda Vamos con todo Haceme la agarre por favor La primera técnica Para que no pase naranja Bien No amigo Sad Que sad Vamos a ver Es que Uff Es que no sé amigo Pudo haber sido Es que la técnica Que crasheé la hizo No sé Porque puedo haber sido Pero bueno Vamos a cargar el Ki ahí Cuidado Vamos a ver si puedo cargar al máximo Va a ser un poquito complicado Pero voy a intentar lo viene Cuidado No no Eso no Ah amigo Encima What Bueno Encima Yo había descendido Para defenderme Y bueno No me dio tiempo Aún así No pasa nada Bien Se pudo aguantar Bien ahí Hit Y es que esta Iso La verdad que Yo la recuerdo Que era una Iso En la que traía muchas técnicas Corte Cuidado Ahí está Esta Iso traía muchas técnicas nuevas Y en el Muzet La verdad Fue muy Novedoso Dentro de todo Por lo que yo recuerdo Tampoco digo Que creo Al Muzet De todos los guerreros Pero Algunos cambios traía Y quizás por eso Algún error de mi hit Pudo haber provocado No sé Algún error en mi parámetro Algún problema En las animaciones O los efectos Quizás en los efectos Diría yo Provocó que mi Que la Iso se crasheara Pero no pasa nada Lo que hay que hacer Es evitar Lanzar Mi Eh Vamos a ver si Lanzar Mi Acometida Vamos Ahí está Tengo un blindaje Vamos a aprovecharlo Le pegamos Un pasito Prueba Para que el bueno Goku se lo conozca Bien Vamos Bien Bien Ahí está Dale, dale, dale Sigamos, sigamos, sigamos De hecho Un pequeño spoiler Para la Iso Es que Hablando de De Goku Blue Que le dije Goku Vamos a poner un pasito Pues me acordé de Goku Que me di cuenta Que el Goku de mi Iso De momento El día que estoy grabando esto Porque capaz que puede cambiar El último momento Es como una fusión Entre el Goku del manga Y el del anime Como que es uno Y es otro Es como un híbrido ¿Me entiendes? Vamos a ver Quiero conectar la cometida Como de lugar Vamos, se viene Eso sí Lo sacamos poquito a poquito No, no Me gusta mucho el aura que tiene El aura que tiene Se me gusta muy peor Vamos a hacer un choque No, me salió No, no Perdí Perdí de la peor manera El poder al máximo Pero lo puedo detener Esa cometida Digo, ese golpe ahí No, no Defendete Por favor, bien Ahí está Ahora me salió El truquito de descender Para cancelar la animación Y poder defenderme Dios Es que ese golpe no puedo No me salen las evasiones No sé por qué Dale hit Que gana este combate Y nunca más va a entrar En el capo de batalla Che A no ser que Bueno, me lo maten a los cuatro Pero bajo ninguna circunstancia Tengo que pelear Lo siento Ese crash Me da mucha inseguridad Vamos Ahí está Mi sentido arácnido Me dice que No sigas peleando Con el cabeza De De Bueno, de cualquier cosa Literal Vamos a ver ¿Puedo conectarle la ulti? A ver si me sale Es que le voy a quitar Todavía hace ese golpe Ojo Recuerden Y una plaquita menos Giremos la plaquita Despacito Me dejar perder Porque si no lo mato Ojo Bueno, mojito 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 A ver si puedo conectarle La cometida La cometida La ulti Este señor Vamos ¿Qué va eso? Dale, acometida Estoy medio lejos Ah What? Bueno Me sirve Ay, no se me crashe Por favor Ese efecto Me da un poquito de miedo Ojo Sigue Bien, bien, bien Cada piña mojito Cada uno viene a piñas Ahí está Bien, me gusta Vamos a hacer un cambio No sé a quien cambié Otra No, no Este hoja no Este hoja no Que va a morir Es que ya peleó este guachín Me toca a sus compañeros Vamos a ver No, ojo Es que no puedo moverlo Todavía no estoy a nivel De los ángeles A ver, a ver, a ver Bueno, dejó un segundo ¿Quieres hacerme un choque? Vamos a ver Si yo lo recargo Y vos me lo han lanzado ¿Ok? Gracias, EPU Gracias por hacerme un choque Bien Ojo, viene a todo gas Vamos a ver Ah, se defendió justo Cambio, no Ahora sí Cambio No, bueno Está bien, me alejo Y se viene el siguiente personaje Cuidado, no Dios What? No, no Tengo miedo de todo, amigo Estoy con mucho pánico Estoy con mucho pánico No What the fuck Si me he defendido Bueno Me voy a estar igual Tengo mucho miedo de todo, amigo No puedo pelear seguro Bueno, vamos con otro Hans Cuenta secundaria No, salgan de ahí, amigo Me da miedo estar acá Lo siento, lo siento Pero me da miedo No quiero estar en este lugar, por favor Bien Dale Y quería comentarles que Tengo muchas ganas No de grabar Esto Pero tengo muchas ganas de Jugar al Spiderman Este juego de Playstation 2 Que igual no es el único juego Que tengo ganas de jugarlo Si no Tengo varias ganas De viciar A varios juegos de Playstation 2, amigo Corte El Bueno Este juego de Spiderman El Es que igual El Spiderman 3 Estaba muy Pero a mí me encantó El Spiderman 3 Que ibas por la ciudad Había distintos Pandillas Me acuerdo Que tenías que cumplir Misiones Incluso había otro Bueno Está el Spiderman Amigos o enemigos O Free on the 4 Que la verdad Estaba muy pelas Eso juego A mí me encantó Me acuerdo que Cuando yo era chico Me había quedado trabado En la parte de Rino No podía pasármelo, amigo Era imposible Para mí era imposible A ver Transformémonos Goto Blue Bueno Tengo Ahora sí Esto cuenta Como Contra secundaria ¿What? Esto no lo puedo mover Pero el definitivo Sí Bueno A ver Me voy a transformar Cuidadito Y está Ahora sí Volvemos Me conviene Transformarme Vamos Y Ahí está Bueno Lo continuaba Pudo haber salido Un buen combo Bueno Ese juego de Spiderman También tengo que jugar A los Simpsons Hit the Run Yo sé En el juego O no Lo podemos decir así Tirar a Lastimar a Milhouse El juego Porque yo me acuerdo Que con Lisa Lo tiraba Lo tiraba ahí Al agua Oh Así que lo chocó Lo un auto O yo lo chocaba Propiamente a Milhouse Vamos a ver Vamos a ver Si sale Ojo Pensé que va a ser una cometida Es un jamejamejamejamejamejamejamejame Bien Ya está Buena, buena Me gusta, me gusta Incluso también Me gustaría jugar El Pez De PS2 Creo Es que ahora Me lo estuve pensando Me parece que lo Roto de Roto de Rujano Me parece Él lo bajó toda la vida Se merece la kill Se la vamos a dar No se la vamos a robar No vamos a hacer ese Típico Conchesumare Que Vos le bajás toda la vida Y viene el loquito ahí Y le pega un escopetazo Y te lo mata Y como que ¡Oh! Le maté yo Y vos bajándole toda la vida ahí Reforzándote Viene el tipito ahí Que sea de las suyas Vamos a ver Vamos a ver si puedo A ver una cometida No, no Cuidado Cuidado Dale, ahora sí La sala Por favor Ahí está Perdó un poco pero Era antes Ojo, listo Te regalaste pa Bueno, tengo que hacer Toda una animación Para cargar el ki Y... Gracias, juego ¿Vamos? Me lo crashe, por favor Bien, bien Buena, buena, buena Me gusta Con teletransportación incluida ¿Quién es el siguiente? Ay, no Cuidado, cuidado, cuidado Todo menos hit Que venga Yamcha Yamcha Mira Te amo, Yamcha Pero tengo un personaje Que me puede llegar a crashear la ISO Necesito tu poder Para contrarrestar todo esto ¿Ok? Ojo, bueno Mirá la bolita de energía, amigo Mirá la Yamcha Con esa bolita de energía Dale No lo puede mover a Bardock De momento De defensa Es que no, no Es que ni siquiera le puede atinar A conectar la técnica A Yamcha Es imposible, amigo Con el Yamcha No, papá Cuidado Dale Ahí está Lo de Cabe bien a piñas Tiene los combos de Gogeta Creo Defensa Quiero seguir comentando Pero estoy un poquito Tenso con este Bardock Y bueno Como decía El pez De Playstation 2 Yo Creo que es uno de los juegos Que más jugué en la play Lo he visto de una manera increíble Y de paso Le quería comentar algo Que quedó medio suelto Del Spiderman Este Amigos enemigos Que yo no podía pasarme El mapa de Rino Cuando vos tenés que enfrentarte A ese Final boss Que es muy complicado Yo no lo podía pasar Incluso Cuando yo era chico Usaba la táctica Que es un clásico Que hasta el día de hoy Se puede seguir usando Que es la de decirle a tu hermano mayor Que te ayude Dipo Che, no puedo pasarme Este 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 nivel Y decí Bueno Me lo podés pasar Y ni él lo podía pasar Ni mi hermano mayor Podía derrotar Al Al Rino Hasta que bueno Crecí Y lo puede pasar Es la típica De cuando uno juega De chico No puedo Ojo No me cuido Que no me creyé Que no me creyé Bien Otro No Él también tenía Una cuenta secundaria Que también cuenta No Ojo No esperaba La cuenta secundaria De Goku Buena Dale Es como el Daishinkan Que venía encerrado Dentro de Zeno Sama Y bueno Me gusta Eso de lo que decía De que cuando uno es chico No puede pasar ese nivel Vuelve de grande Y se lo pasa Es como que amigo Notas esa superación Gamer Que tiene uno Y quien estaba diciendo Y bueno Que al final lo puede pasar Y no sé Muy buen juego la verdad A ver si puedo conectar La ulti Es que no sé Si va una cometida O que va a ser Así que ahora Sukidan Ojo El Sukidan Super ultra mega definitivo Ah me lo esquivó No no Con Yamcha No se van a elevaciones Elevación La Yamcha no No cuenta de evasiones Lo quité Dejate La esquivé Estás seguro Y volví ahí Se la conectaba Ojo Broly ¿Quién puedo traer? Cuidado 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 Vení Ah este ¿Quién era? Ah Broly Uy Muchas gigantes No me gusta la batalla Así de lento Pero No pasa naranja Dale Ahí está Vamos Uy Pega fuerte Nomear Jenglon Con Baby Pega muy fuerte Bien Bien Y me acuerdo Una de las cosas Que yo hacía Con mi hermano Que ya me acuerdo Que mi abuela Me decía Che No se porque mi abuela Me decía esto Pero me decía Che Dejale pedirle a tu hermano Que te pase esa parte del nivel Porque yo jugaba al Super Mario Y viste que vos tenés que superar Creo que eran Por ejemplo Empezás con el nivel Bueno Uno de cuatro Dos de cuatro Y en el cuatro de cuatro Tenés que enfrentarte O ir al castillo Y yo no me lo podía pasar Y siempre Tipo Llegaba hasta ahí Y le decía Bueno bueno que me lo pasara Y bueno Con el tiempo Lo pude pasar yo Pero me encantaba eso El tipo de jugar Mayormente yo Y cuando decía Che No puedo hacer esto Le da a mi Yo tiene a mi hermano Para que lo pase Vamos a ver Dale ya está Es mi momento Voy a tomar un poquito de agua Mira te comió Mientras tomo un poco de agua Bueno Lo vas a un poquito Estoy jugando con una sola mano Que la otra mano tiene la botella No se malpiensen Listo ya está Ahora sí Necesito refrescar Mi garganta Mis cuerdas vocales A ver mis técnicas Dale Dale con break down Ojo Dale que tenemos que ganarlo Por favor Empecé medio mal Escribiendo la palanquita Empecé muy mal Cuidadito No no Cuando salga de ahí Se cobrará mi técnica Se los dije Es que si el tío Me da enseñar y salgo Es porque va a ser así Re Re mentiroso el tipito ¿Viste? Vamos a quedar todo eso Ojo a la ulti Es que si tuviese Kiba mío Te lanzaría una Ah What Me sigo la técnica ¿Qué? Igual me lo merezco Por la de Shamcha Me lo merecía Tengo que admitir Que me lo merecía Por la de Shamcha Fue re fantasma A ver Cargamos ¿Gusta la animación de carga Que tiene? Vamos a ver Buena idea La voy a tener que robar Es que esa animación De carga No deja de mirarme Me la tendré que robar Vamos a ver Y bueno Como decía Yo al PES Lo jugaba una banda Amigo O sea Yo tenía incluso Un mod Vieron que Los PES De Playstation 2 Y bueno También en la actualidad Pasa que no hay licencias Hay un poco Equipos licenciados Y en medio a fuego Jugar Sin la uniforme Oficiales Y demás Y yo tenía un mod Que era para Playstation 2 No tiene emulador Por lo tanto Tenía que comprarme El juego modeado Y yo tenía Un juego que venía Con el equipo argentino Y obviamente Con el equipo licenciado Tipo la Premier League O eso licenciado Y yo me acuerdo Que estaba Tipo el equipo argentino Y yo me viciaba Una banda A la Liga Master También el ser leyenda No lo pude terminar Me quedé como A los 26 años Que pasa que se me hacía Repetitivo amigo Yo no tenía ni gracia Jugarlo Ah le queda Uh amigo Se me hizo Se me pasó rapidísimo Este combate ¿Quién se lo merece Ganar el combate? Hit sé que no Vamos a traer a A Gohan Que derrota a su padre Aunque quizá Gohan definitivo Vamos a hacerlo sim Mira Vamos a Alterar toda la línea De tiempo ¿Y si lo hacemos un choque? Oh No, no Deféndete Bueno Eh Como decía Yo en la Liga Master Me revisé amigo Incluso yo jugué Con mi equipo argentino Favorito Y me veías Que mi equipo tenía A poderes tipo Sergio Ramos Cristiano Ronaldo En un equipo argentino ¿Viste? Porque como ganaba todo Tenía una banda de plata Incluso en esos juegos Venían jugadores clásicos Como Johan Cruyff Eh Barrin No Garrincha Eh Lev Yashin Que era un arquerazo Creo que lo llamaba La La araña negra Y yo me revisé Amigo En la Liga Master Estaba re loco Estaba re loco Tenía jugadores ahí Me veías con Maradona Incluso No Era toda una locura Me la pasaba Re piel amigo Pero fuera de joda Era de los juegos Que más viciaba El pez es de los juegos Que más viciaba Y no Es que amigo Hasta te puedo decir Que viciaba más al pez Que al Tenkaichi 3 amigo Es que pudo Casi te lo puedo asegurar Pero bueno Vamos a ver Lanzamos la ulti Y Adiós Supongo No se si la conectaré Sigue siendo el mismo tonto De siempre Sueles hablar demasiado Así que Bueno Medusitas Este fue el gameplay de hoy Espero que les haya gustado La verdad Se me pasó volando Amigo Literal Es de las pocas veces Que se me pasa volando Un gameplay Seguro porque fui hablando Y demás Pero bueno La verdad me gustaría Grabar más aleatorios En esta ISO Igual también les quería comentar Que va a haber aleatorios En los cuales Voy a tener que quitar ISOs Ya que Realmente también Estaban buenos los aleatorios Porque probaba mods Que yo realmente No podía utilizar Porque no pegaban En un video Pero bueno Algunas ISOs Quedaran medio descartadas Pero esta me gustaría Probarla nuevamente Tiene cosas interesantes Pero bueno Yo saben que pueden dejar Su poder Me pueden comentar Que les pareció Este video Y se lo pueden compartir Con su amigo Aparte que me pueden seguir En mi Instagram Que está en la descripción De hecho me gustó mucho La respuesta Que tuvo mi historia de Instagram Que yo puse ahí Que limpiaba la pantalla Para que sigan viendo memes Y si me pueden dar una monedita Se lo estaba agradecido Y me encantó la gente Que me mandaba tipo Emojis de monedas O de fajos De billetes Y no sé Es entretenido Tipo interactuar con la gente Por Instagram Así que si quieren Siguirme ahí Estaría muy piola Y tiene también La página de Facebook De mi iso en la descripción Por si quieren Tener más información Y demás Y tengo que preguntarles algo Esta pregunta Va a ser un poco complicada Ya que quizás Puedes desembocar En respuestas muy extensas Creo que me digan Cuál fue el primer juego De cada consola Que jugaron Por ejemplo No sé Yo te digo Mira Compré el Sega Y el primer juego Que jugué Fue el Super Mario Bros En la Playstation 2 El primer juego Que jugué Fue el Budoket TKH2 En la Play 1 Fue el Final Bolt En la Play 3 Nunca tuve Porque soy pobre En la Play 4 Nunca tuve Porque soy pobre En la Playstation 5 Esa pregunta No necesita respuesta Y en PC Creo que GTA San Andreas Fue el primer juego Que jugué en PC Pero bueno Eso Díganme Qué consola tuvieron Y cuál fue El primer juego Que jugaron En cada consola Que ahí Fue como el inicio De una gran historia De esas consolas Que hay gente Que las quiere Como No sé Como si fuese Sus familiares Es que Pasa uno tanto tiempo Con las consolas Que se encariña mucho Y lo confirmo Porque a mí me pasó Pero bueno Ya me toca despedirme Saben que después Responderé a esa pregunta En los comentarios Y yo me despido Muchísimas gracias Por ver este video Los quiero a todos Y Adiós Yo soy El típico Huachín Que juegan Juegos antiguos O sea O vuelve a jugar Cosas que ya disfrutó En vez de jugar Cosas nuevas Yo soy ese Literal Si soy No sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video